Esta es la mejor morenada del mundo, la aromeñita de Manuel Solís. Con sus morenas y sus pochos de licuña, facilitos de plata, en la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso Zegio Carnaval. Con sus morenas y sus pochos de licuña, facilitos de plata, en la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso Zegio Carnaval. ¡Viva Carnaval de Oro, lo mejor del mundo! ¡Linda aromeñita, nunca te olvidaré! ¡Así es! ¡Come on! ¡Viva Carnaval de Oro! ¡Viva Carnaval de Oro, lo mejor del mundo! ¡Viva Carnaval de Oro! La morenada, peor duro, lleno de color del carnaval La mejor del mundo, viva mi morenada La morenada, peor duro, lleno de color del carnaval La mejor del mundo, viva mi morenada En su bello sismo singular, los morenos ya se mueven marcando el compás Con la roveñita bailaré y nunca lo olvidaré En su bello sismo singular, los morenos ya se mueven marcando el compás Con la roveñita bailaré y nunca lo olvidaré Con sus morenas y sus pochos de vicuña, basilitos de plata En la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso sello carnaval Con sus morenas y sus pochos de vicuña, basilitos de plata En la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso sello carnaval Fuerza lomeñita Con cariño, sentimiento ¡Ay, qué lindo baila, mi amor! ¡Ay, qué lindo baila, mi amor! La morenada, peor, duro, lleno de color de carnaval La mejor del mundo, viva mi morenada La morenada, peor, duro, lleno de color de carnaval La mejor del mundo, viva mi morenada En su bello sismo singular, los morenos ya se mueven marcando el compás Con la morenada, bailaré, y nunca lo olvidaré En su bello sismo singular, los morenos ya se mueven marcando el compás Con la morenada, bailaré, y nunca lo olvidaré Con sus morenas y sus pochos de vicuña, basilitos de plata En la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso sello carnaval Con sus morenas, con sus morenas y sus pochos de vicuña, basilitos de plata En la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso sello carnaval Con sus morenas y sus pochos de vicuña, bailaré, y nunca lo olvidaré Con sus morenas y sus pochos de vicuña, bailaré, y nunca lo olvidaré Inolvidable, la linda morenada ¡Así se baila! ¡Fuerza, campo, mal! ¡Hasta el socavón! ¡Uy, dos, tres! ¡Vamos, Moreno! ¡Ay se! ¡S estan en Bolivia! ¡Adiós a Bolivia! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!